Una mujer se encuentra herida de gravedad tras recibir un disparo en la frente. Ocurría en la localidad madrileña de Galapagar. De nacionalidad marroquí y 27 años de edad, tenía una orden de protección contra su expareja. Al parecer, ambos discutían acaloradamente cuando el hombre ha sacado una pistola y ha disparado en la frente a la mujer. Posteriormente, se ha dado a la fuga y tras una intensa búsqueda, ha sido hallado muerto también de un disparo en el interior de su vehículo. Se investiga si podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género.